Y en la pístola, San Pablo les dice a los de Corintio, dice que los hombres nos consideren como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, lo que se espera de los ministros de Cristo es que sean fieles, pero propiamente hablando, bueno, propiamente hablando, los ministros de Cristo son los sacerdotes, los obispos, los asesores de los apóstoles, ellos son ministros de Cristo y dispensadores de la gracia de Dios. Sin embargo, lo que San Pablo dice, pues se aplica a todos los católicos en general. Y eso significa que todos entramos al servicio de Cristo, como servidores de Cristo o servidores de Cristo, el día que fuimos bautizados. Ese día nosotros renunciamos al demonio y al mundo y prometimos, hicimos esta promesa de adherirnos a nuestro Señor y servir a nuestro Señor mientras nosotros vivamos. Sin embargo, de vez en cuando nosotros hemos de notar la influencia que tiene el mal por el mundo en las vidas de cada uno de nosotros. So, hay muy pocas veces en nuestras vidas en que podríamos nosotros decir que hemos sido fieles cuando hemos podido a las promesas que hicimos en el bautismo. Ahora, ¿qué es el mundo? Bueno, en primer lugar, ¿o por qué fue que renunciamos al mundo? Para entenderlo, pues hay que tener en cuenta que el mundo es el enemigo de Cristo y es el enemigo del Evangelio de Cristo. Y el mundo está formado por este inmenso número de personas que son personas que están apegadas a las cosas de este mundo y en las que basan su felicidad. Personas que detienen horror a la pobreza, al sufrimiento, a la humillación y que ven tales cosas como algo de lo que se debe de vivir. Entonces, son personas que tienen la riqueza, el placer, el honor, con las mejores cosas y que las buscan con ansiedad para obtenerlas. Que son envidiosos unos de los otros, se pelean con las cosas de este mundo y estos son las personas que forman el mundo. Entonces, el espíritu del mundo es evidentemente opuesto al espíritu y es por eso que decimos que Cristo y el mundo se condenan el uno al otro y se reprueban el uno al otro. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en la oración sacerdotal de Cristo, Él no reza por los del mundo. Dice, no te pido por los del mundo, sino por lo que me diste. ¿Sí? Y después, pues Él les anuncia a los apóstoles y a todos los cristianos, a todos nosotros, que el mundo nos odiará, nos perseguirá, ¿sí? Por amor, por odio, por el odio que le tienen a Cristo. Por eso es por eso que nos mandan a tener esta guerra contra el mundo. Ahora bien, en los primeros años de la iglesia, todos, si no todos, bueno, la mayoría, si no todos los cristianos eran santos. El resto de la gente vivía hundido en la idolatría. De tal forma que era bien fácil para uno descubrir quiénes eran del mundo, quiénes se asociaban con el mundo y quiénes eran del mismo. Hoy por hoy, millones de personas pueden hacer una profesión externa de ser cristianos. Pero en realidad, la mayoría de ellos han hecho lo posible por combinar las cosas de este mundo con la doctrina de Cristo. Entonces es más difícil poder distinguir quién lucha bajo las banderas de Cristo y quién lucha en contra de Cristo. Entonces, el mundo, en cierta forma, se ha sabido sutilmente esconder o poner el veneno de su falso evangelio en casi todo lo que hacemos. Y es por eso que, como no sabemos exactamente dónde está el mundo o dónde está la influencia del mundo, que nosotros no nos cuidamos del mundo. Entonces, es por eso que San Pablo dice, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, es por eso que la renuncia al mundo es una de las promesas más solemnes del sacramento del bautismo. Una condición esencial sin la cual nosotros no podemos ser asociados a la iglesia de Cristo. Entonces, cada cuando nosotros pensamos en las promesas que hicimos en el bautismo, o si pensamos en las obligaciones que esas promesas impusieron sobre nosotros. Entonces, si quisiéramos saber el estado de nuestras almas, decir, saber si lo que estamos haciendo es agradable a Dios, o si Cristo nos puede reconocer como suyos, pues lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de si el mundo nos estima, nos toma en cuenta, nos toma en consideración, si el mundo habla bien de nosotros y si el mundo busca nuestra confianza. Si eso es así, si el mundo nos tiene esta estima, nosotros no pertenecemos a eso. Y si por el contrario, si el mundo nos censura, si el mundo se ríe de nosotros, si el mundo habla mal de nosotros, si nos evita, si nos odia, entonces esto debe ser causa de consolación para nosotros. Porque podemos estar seguros de que pertenecemos a Cristo. Pensemos entonces seriamente ante Dios de lo que el mundo es para nosotros, o de lo que nosotros somos para el mundo. Y si nos damos cuenta de que no somos fieles, siervos o amigos del Señor, es precisamente por la influencia que el mundo tiene sobre nosotros. Pidámosle al Señor la gracia de saber, tener la victoria sobre el mundo. Por eso nuestro Señor nos dice en el Evangelio, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, pidámosle a Dios la gracia de poderlo destruir, nuestro corazón, para ir estableciendo dentro de nosotros el reino de Cristo. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo.